Estas deliciosas bolitas de coco se preparan en 5 minutos solo con 3 ingredientes y sin harina. Necesitas 3 claras de huevo. Bate un minuto y añade 120 gramos de azúcar. 8 gramos de azúcar avainillado. Lo puedes sustituir por 3 gotas de esencia de vainilla. Tienes que batir 3 minutos hasta obtener un merengue. 300 gramos de coco rallado. Mezcla con una espátula. Pon papel de horno en una bandeja apta para horno y forma las bolitas. Las puedes dar forma haciendo bolitas con las manos. Mételas en el horno a 160 grados 12 minutos. Esto es opcional. Puedes derretir 150 gramos de chocolate en el microondas 2 minutos. Unta las galletas de coco en el chocolate. Os prometo que esta receta queda increíble. Para dar brillo a las galletas las he pintado con un poquito de mermelada de melocotón. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!